¡Suscríbete! 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 ¡Patea afuera! ¡Concéntrate! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es seis! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Gol! 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 ¡No puede! ¡Gol! ¡No puede sembrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ruso! 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 Forza! 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 find out! Vitro Luzo! Vitro Luzo ven! Vitro Luzo izquierdo! Vitro Luzo izquierdo! Vitro Luzo izquierdo! ¡Vamos! Vitro Luzo para el derecho ahora! Vitro Luzo izquierdo igual cruzada вот eso! ¿Qué es que te dicen ahí por vos! ¡Alargamos una mano pequeños! ¡Dándale un paso por vos para el lado de allá! ¡Vamos, Jaro! ¡Vamos, Jaro! ¡Vamos, Ruto! ¡Vamos! ¡Vamos, Ruto!